Te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Domingo 14 de octubre del 2018. Tenemos el día de la luna lunar. Ka-Muluk. El kin 249 de los 260 kines del Solkin. Estamos en la última onda encantada del Solkin. La onda encantada de la estrella. Faltan 12 días más y finalizamos otro giro galáctico. Con el tono 2 lunar, identificamos los desafíos. Estabilizamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella. La mat, que es mantener nuestra paz, nuestra armonía, brillar como estrellas. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. La mat nos invita a mantener la paz y armonía. El tiempo es arte. El tiempo es arte. Y lo hacemos a través de Muluk, la luna. Sintiendo las emociones, pero no consintiéndolas. La mayoría de las personas nos cuesta manejar nuestras emociones. Los días, luna, muluk, las emociones pueden estar a flor de piel. Pueden ser difíciles de manejar. Es importante sentir las emociones, pero no consentirlas. La mayoría de las personas tenemos mucho resentimiento. El resentimiento es resentir. Irnos al pasado y sentir emociones que nos dañaron. Para la mente da lo mismo si lo estamos viviendo, lo estamos pensando. El cuerpo nos habla. Si reprimimos las emociones, se somatizan en enfermedad. La mayoría de las personas, cuando no expresamos las emociones de alguna manera, nos enfermamos. Es importante realmente sentirlas, especialmente este año, de la luna cósmica, que estamos en una purificación emocional. Los días, luna, se nos recuerda el perdonar. Sin perdón, no hay purificación emocional. El perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Un buen día realmente para perdonar, perdonarnos. Todos hemos hecho lo mejor, dado nuestro nivel de conciencia, lo que hemos transitado, experimentado. La luna es el misticismo y nos invita a brillar como una luna llena, ya por favor, iluminando el camino de los viajeros en la oscuridad. Sentir las emociones, estamos purificándonos. Todos estamos pasando por momentos difíciles. Ya, personalmente, como saben, es muy probable que mi madre biológica transite. Está en coma, está en coma, en el hospital. Y bueno, realmente agradezco el tiempo que compartí con ella. No fue una relación simple. Hubo más conflicto que momentos de paz y armonía realmente. Y bueno, es parte de mi camino. Me tocaba así, procuro mantener mi paz y armonía. Luego me pongo emocional. Saber que bueno, ya transita al otro plano. Y me hace más consciente en diferentes aspectos. Especialmente con la medicina alópata. Cada vez me doy cuenta más, ¿verdad? Que obviamente ayuda. Pero cuando la gente se hace adicta y siente que depende de eso y se toma pastillas para todo, es lo que pasa. Y luego tantas operaciones juntas. Cardiología contribuyó a que esté en coma. Le hicieron tres cateterismos en un periodo de tres meses o una cosa así. O sea, a los 74 años de edad, pues, en verdad, y estudios, unos estudios de radiación horribles, radioactivos. Y el cuerpo, pues, eventualmente, pues ya no puede, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Le trataron de hacer otra operación. Pero ella lo escogió así. Ella realmente sentía que las pastillas eran la solución, las operaciones. Mucha fe en los doctores. Y yo siento que los doctores tienen su lugar, pero no son dioses como la gente cree, ¿verdad? Pero ella todavía con esa mentalidad, y era uno de los conflictos de alguna manera, porque yo soy más natural, más preventivo y eso. Y traté de inculcarlo, pero casi sin algún éxito, ¿verdad? La gente, nuevamente, ve a los doctores como si fueran lavadoras, microondas. Robinejo siempre pasa a diario. Ya se estacionan hoy con esa grabación todo el tiempo. Y bueno, ahora, pues, es lo que está pasando. Hicieron una operación supuestamente muy complicada. Y vino un especialista. Ahorita ya falta un poco para que pase. Y vino supuestamente un especialista, creo que de Italia, algo así. Y se ofreció como conejillo de indias. Voy a esperar tantito a que pase esto. Bien desagradable, pero es parte de... Así es en los pueblos, ¿no? Muchos pasos con sus altavoces. Tranquilo. Y bueno, le hicieron la operación y obviamente no salió bien. El corazón cedió. Tuvo un infarto. Y estuvo ocho horas muerto. Ocho minutos, ocho horas. O sea, imagínese. Si despierta de esto, hay daño neurológico. Las pupilas, cuando te hacen la prueba de la luz, no responden. Obviamente ya está y está ahorita en un plano intermedio. Ni está aquí, ni está allá. Me comunico con ella. Le pido perdón. Que me perdone. Nos perdonemos. Que avancemos. Y bueno, es parte de ahí. Procuro mantener mi paz y armonía. Muchas cosas se van a mover. Y bueno, mi padre trascendió hace cuatro años. Y mi camino básicamente ha sido solo realmente. Desde temprana edad lo sentí así. Siempre dije, como que vas a ser tú. No me casé, no tuve hijos. Y bueno, ahora esta es mi familia realmente. Por eso amo a los seres de la naturaleza. Porque me ofrecen todo ese amor incondicional. Y agradezco infinitamente. Y bueno, la luna nos pide que sintamos las emociones. En ocasiones me dan ganas de llorar. Lo hago. Y voy como voy sintiendo, ¿verdad? El tono lunar, tos, es la dualidad. Y nos invita a prestar atención a nuestra dualidad. Ya por favor, Pakal. Ya deja de morderme. A nuestra dualidad. Todos somos duales. Poseemos luz y poseemos sombras. Pero la mayoría negamos las sombras. Las escondemos. Así nos han enseñado, ¿verdad? A negarlas. A no reconocerlas. Aquello que negamos, nos somete. No podemos cambiarlo. Este es mi tono. Y uno puede ser muy dual. Nos podemos ir a los extremos, ¿verdad? No es blanco ni negro. Es gris. Recordar el camino del medio. Prestar atención a nuestras sombras. Reconocerlas para poder integrarlas. Yo continuamente sigo trabajando en mis sombras. Y bueno, al menos soy un poco más consciente. Siento de ellos, ¿verdad? Porque la mayor parte de mi vida viene inconsciente. Es muy fácil negarlas, ¿verdad? Yo no tengo eso. Sí, de vez en cuando me enojo. De vez en cuando me apego, ¿no? Pero hasta que no las hagamos conscientes, no las podemos integrar. Nos guía el dragón, Imish. El sello maya... No están por allá. Ahí viene. Ahí viene. El sello maya número uno. Y el dragón es el nacimiento. Es la confianza. Es la nutrición. Nos invita a confiar. Nos invita a agradecer las bendiciones que poseemos. Es en estos momentos de crisis cuando es más recomendable el agradecer. La mayoría de las personas es cuando más nos cuesta el agradecer. Y es cuando es más recomendable para elevar la vibración. Yo agradezco, a pesar de todos los conflictos con mi madre, que realmente nunca pudimos llevar una relación amorosa. Siempre había algo, ¿verdad? Y bueno, pero agradezco el tiempo que pasé con ella. Agradezco todo lo que me enseñó. Y fue una gran maestra, una gran mujer. Ella también pasó por cosas sumamente fuertes. Y bueno, desafortunadamente tuvo que ser así. Y esto lo comparto. Mucha gente pensará, ah, qué frío. No, no se enseñan. La familia es todo. Y tienes que hacer todo. Yo hice lo que pude. Y por eso estoy en paz. El último tiempo que compartí con ella, di lo mejor de mí. En verdad, lo sé. Traté de ayudar, apoyar, con mis medios, ayudar en lo que fuera. Y bueno, por eso, ¿verdad? Y terminó de un poco de una manera desagradable. Especialmente, bueno, se los voy a compartir. Por un novio que consiguió. Y bueno, ya cuando el novio comenzó a platicar, le metió ideas y volvió a cambiar. Bueno, volvió a ser ella. Y bueno, se puso feo y decidimos separar y todo. Pero la amo y siempre lo haré y le deseo lo mejor. El dragón, agradecer, confiar. Entre más agradecemos, más bendiciones recibimos. Y la mayoría, nuevamente, no confiamos. Confiarnos significa permanecer estáticos y esperar que las cosas lleguen. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Y saber que nada nos va a faltar. Yo agradezco infinitamente el apoyo que se me da para mantener a estos dos pequeños. Alimentarlos y todo. Porque, pues, vivo una vida muy simple. Me mantengo de las cartas que hago, del trabajo que hago por internet. Y vivo muy simple pero muy contento y me ayuda. Y confío a veces cuando la situación es económica. Siento que se pone apretado con diferentes cosas. Y de alguna manera siempre hay alguien que apoya. Lo agradezco infinitamente. Y bueno, continuamos en la onda encantada. En el segundo peldaño de la onda encantada de la estrella. La mat. La estrella nos invita estos días a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Practicar arte. El tiempo es arte. Cuando estamos en un estado artístico creativo. Nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Porque la mente, si no la controlas, le gusta irse al pasado. Le gusta irse al futuro. Pero no se mantiene en el aquí y ahora. Y el arte nos hace mantenernos en el momento presente. ¿Verdad? Entonces, el tiempo es arte. El tiempo no es dinero. Pero también nos invita a brillar como estrellas. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. Y evitar los dramas. Porque en sombra la estrella puede ser dramática. Como una estrella de cine en una película dramática. Así es. Prestar atención. Gratitud infinita nuevamente a todas las personas que han apoyado. Gratitud a las personas que he compartido en Facebook. Quiero decir, ya se llenó la cuenta con 5 mil personas. Me han llegado muchas solicitudes. Y si no han visto que no les he agregado es porque ya no se puede. Pero luego hay personas que cancelan amistades. Entonces, vuelvo a incluir a otras. Y lo voy haciendo lo mejor que puedo y agradezco. Pero pueden seguir si les gustan las publicaciones. Buenas, hermano. Pueden hacerlo. Pueden seguirlas. Ay, este se cree como el dueño que lleve aquí de la cuadra. Pueden seguirlas. Le pueden agregar seguir. Y pueden hacerlo. Gracias nuevamente. Adriana Gurría. Mónica Montemayor. María Elena Acevedo. Claudia Tatiana de Colombia. Ya me dijo que es de Colombia. Pensé que era de Palma, Mallorca. Porque vi Palma, Mallorca en una dirección. De un depósito que hizo el favor de hacer. Y entonces yo pensé que era de ahí. Y bueno, gracias. Gracias por su apoyo. Porque miren cómo está. Gracias a ustedes se pudo. Y esta perrita está muy, muy bien. Ya su cicatrización. Enseñales tu cicatrización. A ver cómo se ve ahí. Miren cómo se ve muy bien. No sé si la ven ahí. Pero va muy bien. No se ve muy bien. Entonces ya vean. Anda correteando como si nada. Si te interesa conocer más acerca de ti. Acerca de las tendencias en tu dualidad. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF es un ebook de más de 50 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y un video con una lectura 35 minutos. Compartiendo información. La cual es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento. Si te interesa conocer más. Visita astrologiamaya.com Unfactor maya.com Ahí vas a ver toda la información. También se obsequian dos audiolibros maravillosos. Uno en chamanismo de 8 horas gratuitos. Y otro de acuerdos mayas de 2 horas en MP3. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en su camino. Los reconozco, valoro y respeto. En la que es. Hay un junacú. Eva maya. Eva Bo. Eyete. O estáis. Ayete. Esperen. Ha. Ta. 地方 всей. Ta. Ta. Acabá. Mi souffcry. Tra. Especituya. Art. Eta. Pec dollars. Henda. Protego. Gracias.